No me mires a los ojos que vas a prender En mis venas una aujera y no quiero alter No me roces con tus labios que jamás podría Liberarme del encanto de tu aroma de mujer No descubras tu cintura que voy a perder Por tu cuerpo la cordura y no quiero ser Ese amante que suspira por hacerte mía Por no hacer caso a la gente cuando me decían No te enamores nunca de una mujer gitana Que es capaz del hechizo que encierra en su mirada No te enamores nunca de una mujer gitana Que bastan dos suspiros para que empieces a amarla Ya nunca la puedas dejar No me mires a los ojos que vas a prender En mis venas una aujera y no quiero ser Ese amante que suspira por hacerte mía Por no hacer caso a la gente cuando me decían No te enamores nunca de una mujer gitana Que es capaz del hechizo que encierra en su mirada No te enamores nunca de una mujer gitana Que bastan dos suspiros para que empieces a amarla Ya nunca la puedas dejar No te enamores nunca de una mujer gitana No te enamores nunca de una mujer gitana No te enamores nunca de una mujer gitana Cuidado cuando te mira, que te enamora con su mirada No te enamores, no te enamores, de una gitana de hojas, gitana Gitana de hojasos negros, gitana, ole, ole gitana No te enamores, no te enamores, de una gitana No debes enamorarte, de una gitana, de una gitana Pues solo puedes quedarte, de una gitana, de una gitana Con el corazón herido, de una gitana, de una gitana Misterioso es el amor, de una gitana, de una gitana Que puede romper el alma, de una gitana Destrozarte el corazón, no te enamores, de una gitana Y hasta quitarte la calma, de una gitana, de una gitana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!